Miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco acataron la convocatoria de los familiares de presos políticos y realizaron una manifestación en carretera a Masaya. Esta actividad estuvo asediada por agentes de la policía y más de 20 patrullas que rodeaban el sitio. La principal demanda de estos ciudadanos es la liberación de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas. ¡No es un presidente! 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 ¡El Montes no murió! ¡El gobierno lo mató! ¡El Montes no murió! ¡El gobierno lo mató! Creo que ha sido vital para que todos los nicaragüenses continuamos una resistencia desde las calles, los centros de trabajo, las universidades, aún mismo las redes sociales y podemos ver hoy el estado policial que tiene Nicaragua y sobre todo la exigencia de libertad un pueblo que está cansado, un pueblo que le está diciendo a la Policía Nacional que respete el derecho del ciudadano, tenemos derecho a movilizarnos, tenemos derecho a vivir en paz tenemos derecho a vivir en Nicaragua y hoy es una muestra, nada más hemos estado aquí viéndoles y sobre todo pudiéndoles transmitir el mensaje, una lucha cívica y pacífica una patria que es de ellos y es nuestra también y vamos a luchar por su libertad Mientras estuviste vos casi un año fuera, ¿te hacía falta volver a estos plantones de protesta? Aunque nos manifestábamos en los consulados, en las calles a nivel internacional no es lo mismo estar en Nicaragua y manifestarse, a pesar de la sedia estamos aquí demostrando es una lucha pacífica, no tenemos miedo y con suma prudencia y con suma fe poderle decir a la Policía Nacional que respete nuestros derechos en un país no es concebible que se le respete el derecho a un simpatizante sandinista y no a un ciudadano que lucha por la democracia, la justicia y la libertad Sí, para exigir la libertad de todos los presos y presas políticas en especial nosotros que como movimiento de la Universidad Nacional Agraria tenemos a un integrante todavía, ya tiene 105 días de estar preso y él es Juan Francisco Palacio, que fue capturado con María Guadalupe Rí el día de catedral, el 13 de julio ¿Todavía hay ánimos del pueblo para salir a manifestarse? Claro que sí, y en especial nosotros los estudiantes que estamos aquí en pie de lucha siempre e invitamos a que sigan resistencia a todo el pueblo nicaragüense La libertad de María Ruiz, la única mujer presa política de Rivas El movimiento 19 de abril de Rivas está presente también luchando por ella y por todos los presos políticos de nuestro país Vamos a seguir en las calles hasta recuperar la libertad hasta recuperar la democracia y restaurar la justicia para las madres ¿Qué piensas de este despliegue de la policía? Completamente ridículo, no tenemos más que nuestra bandera nuestra convicción y determinación para luchar por nuestro país es ridículo, estamos como a 20 policías por manifestantes pero vamos a seguir, nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo no nos vamos a echar para atrás hasta recuperar la libertad de nuestro país ¿No están solos los presos políticos? No, en ningún momento, le decimos que nuestra lucha es por ellos, es por Nicaragua y por los hermanos asesinados también que siguen muy presentes en nuestra lucha Nosotros queremos volver a las calles, pero como ven, tenemos un cerco aquí que no nos dejan protestar y es nuestro derecho constitucional protestar, estamos protestando y vamos a seguir protestando hasta que logremos justicia y libertad para Nicaragua ¿Qué piensan del despliegue de la policía? Es un despliegue, de verdad, algo inlógico que ellos están haciendo están haciendo algo que, gastando los recursos que ya Nicaragua no tiene Nicaragua está ya en una crisis económica muy mal y realmente con este despliegue están gastando mucho dinero porque se están gastando ellos, se están gastando las arcas del Estado como al gobierno no les cuesta, esto lo pagamos nosotros mismos con nuestros impuestos Ya hemos visto el actuar de la policía en Managua pero también creo que es importante recalcar el enorme despliegue que hicieron en la modelo o sea que realmente es un trato inhumano el del régimen orteguista cuando le puso semejante cantidad de obstáculos a los familiares, a madres y padres que están demandando la libertad de sus presos políticos ahí en la modelo ¿Tienen miedo? Por supuesto que tienen miedo y todos estos son actos intimidatorios para impedir que la explosión social de Nicaragua en protesta contra esta dictadura Bueno y no solamente la juventud aquí, aquí ya vemos de todas las edades en esta manifestación pacífica que mantiene viva, mantiene viva esta llama de protesta cívica y pacífica que va a triunfar, nosotros tenemos la convicción de que aquí vamos a triunfar el pueblo está por la democracia, por la paz, por la justicia ¿Qué es lo que estamos viendo acá? 60 patrullas y aquí estamos tranquilamente nosotros cantando el himno recordando a los caídos, exigiendo derechos ciudadanos y para qué tanto despliegue policial esto es una expresión de una dictadura fascista lo que tenemos en Nicaragua ¿Los presos políticos no han sido olvidados por el pueblo? Ni los presos políticos, ni los asesinados, ni los exiliados, ni los miles de desempleados esta lucha es una lucha de todo el pueblo, aquí tenemos que juntarnos todos como decíamos en el comunicado de la alianza cívica este pasado lunes esta es una lucha entre la democracia y la dictadura aquí cabemos todos, todos los que queremos, la justicia, la democracia todos los que estamos en contra de la reelección presidencial todos los que estamos a favor de que aquí existan elecciones libres transparentes de que haya verdad, justicia, garantía de no repetición de que aquí se den las garantías constitucionales que se merece el pueblo de Nicaragua y no tener una dictadura nunca más porque ese ha sido el ciclo, el ciclo del caudillismo el ciclo de la reelección nos lleva a situaciones de este tipo esta no es la primera vez que nicaragüenses estamos tratando de protestar por nuestros derechos constitucionales que en cualquier país civilizado del mundo habría la libertad plena para poder caminar por las calles que vemos acá, un grupo de nicaragüenses que está siendo simplemente impedido de poder salir a la calle a manifestarnos esto tiene que cambiar